El nombre es Severo Jurado López, sobre el sur, y soy de un pueblecito de Sevilla, en la Sierra Sur de Sevilla, que se llama Alcámitras. Yo no recuerdo cuando empecé, yo era muy pequeñito, por la parte de mi madre, la familia de mi madre, mi abuelo, es un hombre con mucha afición a los caballos, y la verdad es que él ha sido el que ha encolcado y el que me ha puesto a mí esa pasión por los caballos y por montar, y así he crecido siempre. Cuando yo tenía 16, cuando cumplí 17, en el colegio no iba muy bien, ¿vale? Entonces ya era edad, ya había acabado con la ESO, la educación secundaria, y debería empezar algún bachillerato o una carrera. Y bueno, mi familia ya tenía, creo que tenía más o menos claro que los estudios no eran los míos. Y yo siempre he sido muy cabezón, con los caballos y caballos, y siempre, en mi tiempo libre, siempre estaba dedicado a los caballos. Entonces mi padre, bueno, ahí sí que me ayudaron muchísimo y fueron muy abiertos, muy comprensibles, de decir, vale, si eso es lo que te gusta, pues haz de eso tu trabajo, pero tienes que hacerlo de una forma profesional y seria. Y ahí hice un cambio grande, que ahí pasé de montar como hobby, cosa familiar, a entrar en la escuela de Ronda, donde empecé a hacer mi formación. Yo venía de montar tradicional, de campo, como montamos allí en Andalucía, y bueno, mi padre conseguimos a alguien que nos empezara un poco en lo que es la doma clásica y bajé un poco a la costa a aprender un poco de algunos jinetes para poder prepararme para entrar en la escuela, porque mi formación a nivel técnica y eso era totalmente nula. Al principio era una cosa, imagínate, todos mis compañeros venían de haber competido, de haber corrido en categorías anteriores, y yo venía de nada, de montar de campo, de nada más. Y yo empecé desde muy principios a ver que los grandes había que estar por aquí, por Centro Europa. Y bueno, de ahí pasé a Alemania, con quien era en ese momento seleccionador del equipo de jóvenes, Jan Nibel, para quien trabajé dos años. Después de ahí fui a Holanda, un país que para mí era muy interesante porque siempre oías que otras formas, otros métodos, otras montas, y era muy llamativo, los sementales, la cría, todo esto. Entonces para mí entrar en Banol fue un paso muy grande adelante. Y yo ahí mejoré muchísimo mi monta. Cuando yo salí de Banol, eso fue otro tramo grande en mi vida. Y claro, ya en Banol, ya corrí mi primer campeonato del mundo, de Claudio Jovnes, ya corrí Agen. Entonces ya empecé a relacionarme con jinetes de la categoría de Andreas Helsen, que ya son jinetes muy altos. Entonces, claro, cuando una cuadra como Helsen y un jinete como Andreas, que yo recuerdo los primeros años de los colegios, de la escuela, te ponían vídeos de matinés y te encuentras una conversación que puedes hablar con él, qué tal, que para mí era una ilusión muy grande. Y así llegué a Dinamarca. A través de esos concursos grandes cogí contacto con Andreas y él me ofreció venir aquí y yo también me ofrecí poder venir aquí. Y los dos creo que estamos contentos de eso. Día a día es, bueno, el día a día de una cuadra normal, ¿no? Empezamos a las siete. No nos encargamos de mucho de temas adecuados, solo de montar. Tenemos nuestros mozos, chicas que nos ayudan. Y bueno, empezamos el día a día, el entrenamiento. Tenemos una pizarra grande, pues cada uno tiene su lista de caballos. Por la mañana, dependiendo de los caballos, pues unos descansan, otros trabajan y así, ¿no? Cuando hay clientes, a la hora específica. Entonces, tú te haces tu plan del día y vas trabajando. Hacemos una pausa sobre las doce para comer y hasta las cuatro o cuatro y media que ya vamos acabando. ¿Qué es lo que te haces? ¿Qué es lo que te haces? Mira, primero la competición. La competición es muy exigente, entonces siempre tienes la sensación de que no estás suficiente preparado, no eres lo suficiente bueno, tienes que estar mejor. No, la última vez fallé aquí, aquí, aquí. Entonces tienes ese ronron detrás de la oreja diciendo, no está bien, tienes que estar mejor. Aquí no estoy contento. Allí he hecho un fallo, aquí cometí un error. Entonces eso es la fuerza que te hace de todos los días estar mejor, mejor. Y después, bueno, pues esa pasión que uno no sabe por qué, tiene por estos animales, ¿no? Me gusta mucho, por ejemplo, la cría. Me gusta mucho saber de las líneas. Entonces, jugadas como esta, donde monto muchas líneas diferentes. Me gusta mucho decir, bueno, pues este caballo que es un hijo de este semental me da estos problemas y es bueno en eso. Y después de tres años, te puedo ver que se han montado otros caballos y hijos del mismo semental y coinciden las cosas. Entonces, ese saber por cómo los animales, cómo son, cómo reaccionan, por qué es así, por qué no es así. Esa curiosidad por querer saber más, pues te mantiene siempre con ganas, curioso, queriendo saber más. Y como nunca se termina, pienso que así va a seguir siendo. Los olímpicos, fíjate que yo, y a veces suena un poco mal, es el sueño. Claro que es precioso, y claro que es un sueño hacer una olimpiada. Pero mi sueño real, real, es ser un buen jinete. Ser un gran, gran jinete. Ese sí es mi sueño. Por ejemplo, yo disfruté más Agen que la olimpiada. Porque Agen, como jinete profesional, tiene muy... nosotros la respetamos mucho. Es la catedral de la ONU. La gente, que el público es entendido, la gente sabe lo que está viendo. Y te van a juzgar. Y van a saber cuándo está bien y cuándo está mal. Y yo sé que yo estuve mejor en Agen que la olimpiada. Entonces, yo le doy más valor a eso que la olimpiada. Claro que la olimpiada para sponsors, para publicidad, poder... imagínate si algún día una medalla... Todo eso te ayuda. Te ayuda, digamos que por fuera. Pero interiormente, tú quieres ser un grande, un gran jinete. Y tú sabes que hay jinetes que han estado en el puesto 10 y son mejores jinetes que tú. Y tú quieres ser como ellos. Aunque tú hayas estado delante. Porque ese respeto profesional. Entonces, ese es mi sueño. Yo siempre digo una cosa que... El mejor no siempre es el que gana. Y ser el mejor sin ganar es un privilegio que muy pocos tienen. Y eso, ese es el... Ese sí que es mi sueño. Digamos, encontrar el vocabulario, el lenguaje que tú... para comunicarte con tu caballo. Y ahora, cuando tú sabes ese lenguaje, lo tienes muy desarrollado o aprendido. Y tú sabes cómo comunicarte con él. Convencerlo, motivarlo, ayudarle, reñirle, castigarlo. Para que llegáis a un punto que los dos vayáis a la vez. Jinete y caballo. Y entonces, es la única forma de... Al final es una coreografía y un baile. Entonces, hay que buscar esa unión. Primero, sabiendo mucho de ellos. Segundo, teniendo la capacidad de... Digamos, de motivarlo, de hacerlo de que él te quiera. De tú ganarte su respeto. De saber ponerle los límites. Para llegar a ese perfecto entendimiento. Porque es fundamental para bailar bien. Entonces, el arte de caballo, digamos que se... El arte de ser un gran jinete, digamos que engloba ese. Para mí es esa perspectiva de verlo. Yo lo veo así. Eso es ser un... El arte de montar. Eso es el arte de montar. Llegar a... A entrar dentro de los pensamientos de un caballo. Y a ayudarle a... A mejorar y a que él... Y a ponerlo también a él en esa actitud. Y en esa posición de que él... Estás dispuesto también a hacerlo por ti. Gracias. 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 Gracias.